Vemos que distintos organismos de seguridad se han situado aquí en las afueras de la casa de Doña Horaida para tratar de convencerla de que se deje trasladar por las autoridades del Ministerio de Salud Pública hacia un espacio de aislamiento de los que han preparado en los distintos lugares del país. ¡Vamos un chingo ayer! ¿Se lo llevó el tipo al alcohol? ¡Amen! ¡Ponte una mascarilla por lo menos! ¡Amen! ¡Ponte una mascarilla! ¿Qué mascarilla era? ¡Sí! La Policía Nacional ha empezado a retirar del lugar a los ciudadanos que están aquí para intentar convencer a la señora Horaida Los vecinos de Doña Horaida pues están un poquito incómodos Doña Horaida ha facilitado a las autoridades del Ministerio de Salud Pública pues la llave de su residencia para que puedan acceder a la misma y vemos como agentes de la Policía Nacional están abriendo y entraron a la residencia de Doña Horaida para intentar pues están abriendo la otra puerta para intentar penetrar a la misma y sacar de esta Doña Horaida ha cerrado Señor Horaida ha cerrado totalmente su casa y agentes de la Policía Nacional pues intentan intentan sacarla de la misma pues ahí vemos como utilizan las llaves para penetrar Los miembros de Salud Pública en coordinación con agentes de la Policía Nacional pues intentan abrir la casa han abierto una de las puertas de la marquesina y están tratando de penetrar por una ventana a la residencia de Doña Horaida Allá vemos Allá vemos como los agentes intentan penetrar por una de las puertas de la marquesina a la casa de Doña Horaida para sacarla de la misma y trasladarla a uno de los lugares de aislamiento que ha preparado para este tipo de casos el Ministerio de Salud Pública Señores, alta atención en Villarriba Yo le dije que se pusieron una mascarilla por lo que va a pasar Por lo tanto, una violencia preparada para trasladarla a jugar por las comienzas Algo que podemos notar es que los miembros del Ministerio de Salud Pública que han hecho contacto con Doña Horaida que han tocado su teléfono y que han abierto las puertas de la ambulancia que está enfrente de su casa pues tienen guantes y vemos como otros miembros que no tienen ningún tipo de protección pues abren la ambulancia haciendo contacto donde ya esto han puesto la mano Bueno, la policía ha logrado entrar a la casa de Doña Horaida y vamos a ver qué va a acontecer con ella ahora Están tratando de derribar la puerta pues, están tratando derribaron la puerta de la casa de Doña Horaida y están tratando de entrar están tratando de entrar a la misma La situación, los ciudadanos ya están dentro de la residencia de Doña Horaida Vimos que dos miembros de la Policía Nacional pues, acompañados del personal de salud han penetrado a la vivienda y han derribado la puerta de adentro para sacar a Doña Horaida de la misma En esta ocasión, señores, tratando ya en tanto que la situación causa preocupación se ha preparado pues ya en esta ocasión al parecer ya los miembros Allá vemos un miembro de la policía intentando detener a Doña Horaida quien cerró nueva vez la puerta de la misma e intentan derribarla pues para tratar de hacer contacto con esta señora La situación es preocupante La salud pública ha tenido que actuar de manera violenta ante la resistencia de Horaida Vemos como uno de los miembros de salud pública trata de abrir la ambulancia y pues no puede mientras colocan en las aceras otro de los vehículos que ha traído el Ministerio de Salud Pública ya han abierto la ambulancia y los miembros de salud pública pues siguen solicitando el auxilio otro de los vehículos de salud pública se desplaza dentro de la ambulancia ahora hay Herrera Díaz que como hemos dicho ha hecho resistencia total hablando de manera pacífica la policía tuvo que recurrir a lo que fue Es una situación tensa pues la que se vive aquí vemos como el Ministerio de Salud Pública pues está tratando de bloquear lo que es la salida de la casa de Doña Horaida evitando evitando ¡Déje, déje, déje! ¡Haga su trabajo! Dentro de la casa de Doña Horaida luego de derribar la puerta pues permanecen tres miembros del Ministerio de Salud Pública y dos agentes de la Policía Nacional bueno allá vienen con Doña Horaida allá vienen saliendo con Doña Horaida vienen saliendo con Doña Horaida ahí vienen saliendo vienen saliendo con Doña Horaida ahí y pues logra montarla en la ambulancia luego de la presión Doña Horaida ha cedido a montarse en la ambulancia y lluvia de piedra pues se ha desparramado pues vecinos de Doña Horaida están tirando Ya Doña Horaida está montada en la ambulancia para el personal de Salud Pública pues trasladarla hacia Santo Domingo según tenemos entendido mío Señor Jesús ahora no sabemos si la casa de la señora pues quedará en manos de las autoridades para salvaguardar su pertenencia puesto que ella residía sola en la misma ahí viene la ambulancia ahí va la ambulancia con Doña Horaida rumbo a Santo Domingo ahí vemos las autoridades del Ministerio de Salud Pública que se desplazan los demás vehículos trasladando a Doña Horaida quien supuestamente ha dado positivo al virus del COVID-19 vemos que agentes de la policía pues permanecen en las afueras de la casa de la señora doctor que va a pasar con la señora Doña Horaida ahí vemos al doctor Moricete quien es el director provincial de salud doctor que va a pasar con esta señora ahora que Salud Pública ya la ha puesto se la ha llevado el doctor está negado a hablar mientras que aquí en las afueras de la residencia de Doña Horaida permanecen muchas personas todavía ahí vemos los vecinos de Doña Horaida vemos un agente de la policía nacional pues tratando de cerrar la puerta que recientemente fue derribada para sacar del lugar a la mujer hay vecinos de esta pues que tienen cierta preocupación por qué va a pasar con la misma vamos a tratar de hablar con el director provincial de salud pública el doctor Ramón Moricete quien fue la persona que le suministró la carta compromiso a Doña Horaida en la cual pues ella se comprometía a permanecer en su residencia también